Segundo bloque en Bombo y Van Club, seguimos charlando con José Simón. Bueno, cómo fue avanzando su carrera, sus discos y lo que fue esta tremenda experiencia del vivo en la usina del arte. Ya en Engualichado, el segundo disco, ahí hay un temón, tacita de plata. José, que íbamos a tocar a la Salamanca, a la Plata, un par de años después con Ramoncito Córdoba, el violero. Y resulta que obviamente no teníamos para irnos en taxi, ni en raní, ni en nada por el estilo, íbamos a tocar porque se pueda, ¿viste? Y entonces nos tomábamos el tren de Constitución a la Plata. Y bueno, en medio del quilombo, que era el tren así todo ruidoso, los balones, papá, 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 ¿viste? Y la puerta que se golpea y todo, y el ruido. Bueno, y agarro y le digo a Ramon, che, Ramon, le digo, ¿esto es una gana de cantar un pasito de plata? De esta noche. Entonces agarro y me dice, ¿y en qué tono? Y no sé, le digo, capaz que el re, qué sé yo, sacó la viola ahí nomás, en el tren, ¿viste? Y empezó a tocar un pedacito de tacita de plata. Y yo empecé a cantar en medio de todo ese ruido. Y bueno, armamos la versión ahí, con todo ese ruido, ¿viste? Nos vamos a la Salamanca, empezamos a tocar en la Salamanca, y en un momento que estábamos tocando, de lo más bien, che, se corta la luz. Silencio total, las Salamanca, prenden unas velitas. Y agarro y le digo a Ramon, toquemos tacita de plata, le digo. Veníamos de tocarla en el tren, con todo el ruiderío, todo, y estábamos tocando un show con sonido, todo, y de golpe, nos quedamos sin sonido. Y le digo, toquemos tacita de plata. Y ese día, cuando salimos de ahí, dijimos, la tenemos que grabar, esta canción la tenemos que grabar. Y bueno, es la versión que después recorrió tantos lugares y me dio tanta satisfacción. ¿Te parece que te pidamos un pedacito de, o la mitad de tacita de plata? Claro. Placer. Entre cumbres y nieves estás, luciendo de barro, un cielo azul. Tacita. Tacita de plata que el ande corjo, y que el inca llamó, cucur, cucur. Tacita de plata que el ande corjo, y que el inca llamó, cucur. La que nada de algún viejo pastor, triste suena por el aire a un pal. Perfuma de los churiquis, florece el cardón, y en el cerro es canción, un manantial. Perguma, los chudis, mis breves, el cardón, y en el cerro es canción, un manantial, otra vez a soñar, volveré por allí. Quebradas y valles, mi voz llenará, y en mi samba dirá, cucudis, cucudis, charancos y quenas, copos secular, en mi samba dirá, cucudis, cucudis. ¡Tremenda! Después siguió todo y llega un momento que me imagino que será súper importante para vos que es esta, ya hemos visto en el programa, parte de tu presentación en la Usina del Arte, que fue un evento sumamente importante, pero quiero que me cuentes lo siguiente, ¿cómo fue que conociste a Daniel Camelo? ¿Me tiraron alguna data? ¿Una corpachada? ¿Puede ser? Ahí en la ceremonia de la Pachamama que hacemos todos los años en mi casa, resulta que el chango un pantalón, el nudo tacta, había traído a Daniel Camelo a hacer una clínica de lección de orquesta y de arreglo musicales para jazz y todo eso, ¿no? Y habíamos quedado en que con Camelo no íbamos a conocer un día antes de la corpachada, porque habíamos quedado en que íbamos a hacer un acudo, otro que soy, por distintos motivos, ese encuentro no se concretó. Y el domingo, en la corpachada de mi casa, había un montón de gente, todo, y llegan ellos, y llegan a Daniel Camelo, ¿no? Bueno, lo conocí ahí, compartimos toda la tarde, una tarde maravillosa, llena de buenas energías, como es cada vez que viví una ceremonia de la Pachamama, ¿no? Y pasaron dos días, y al segundo día yo me iba a Buenos Aires, entonces coincidimos en el avión, coincidimos en el avión y coincidimos en el asistente. Y viajamos dos horas con Daniel Camelo hasta Buenos Aires, delirando lo que podría llegar a ser la oficina del arte, porque yo le confundé en el viaje que tenía un proyecto que era la oficina del arte, que quizás grabábamos un disco en vivo. Y me fui a mi casa ahí en Buenos Aires, estaba en el departamento, al día siguiente y al mediodía me llaman de la oficina del arte, cuando ya prácticamente estábamos esperando, ya eran los últimos momentos para esperar, o sea, no había más chance de tiempo, digamos, ¿no?, para hacer el evento. Y el caso es que me llaman y me confirman que me daban la fecha para el 4 de octubre en la oficina del arte, para que graben el disco, ¿no?, un proyecto ambicioso, con gente realmente increíble. Bueno, José, querido, antes de despedirnos, te pido la que vos decidas. Me dijiste que, claro, podría ser un ritmo más andino, ¿no?, que hemos hecho dos zambas, para despedirnos la que vos quieras. Vamos a hacer una cosa. Voy a cantar un pedazo de la canción que tengo con Bedia. Dale. Con Daniel Bedia. Mucha gente conoce esta melodía porque es la canción que le dio el título al disco del maestro Daniel Bedia, el disco Esencia, ¿no? Y este Taquirari surge de una charla que tuvimos con Daniel Bedia viajando desde Jucuy hasta el Moreno a filmar una película donde teníamos que hacer una escena de la Salamanca, ¿no? Y, bueno, fuimos charlando todo el camino sobre esta canción y a los días pude ponerle una letra en base a esa charla. Un fragmento y dentro de poco la comparto hoy en Facebook. Esencia. Esencia. Cuando comienzo a subir y volví a voz, quebrada y luz, que alumbrarás esta canción. Magia de color que hay tanto en mí como hay en mí. Y en los colores del amor, magia de color, desde mi ángel y por raíz, ya siento en mí y en mi existir toda la esencia del lugar. Mágico color que al caminar me hace pensar que aquí tu alma encontrarás. Vuelvo a recordar. Mágico color que al mar, que solitario el sendero a plantar. Mágico color que al mar, que solitario el sendero a plantar. Mágico color que al mar, que solitarás. Mágico color que al mar, que solitarás esta canción. ¡Gracias!